Hola a todos, esto es Marce Come Sin Culpa y yo soy Marce Su Chef Quieto. El día de hoy les voy a enseñar a hacer chucrut. Me pidieron muchísimo esta receta en mi cuenta de Instagram, arroba Marce Come Sin Culpa, porque me vieron consumirlo en las historias y me dijeron como Marce, compártelo la receta. Me demoré un poquito porque a mí me gusta hacer las recetas, probarlas, ver cómo reacciono yo, además si hay algún tip, alguna recomendación y una vez tengo como dominada la receta, la grabo y la publico para ustedes, entonces retrocedamos en el tiempo y empecemos a hacerlo. Recuerden que no tiene que ser esta cantidad, con la fórmula que les voy a dar más adelante pueden ajustarlo a la cantidad que ustedes quieran hacer. Lo primero que hay que hacer es retirar esta capa externa de todos los repollos y una vez retiren la capa externa de cada uno, revisan si hay de pronto mugre o algo así, en ese caso pues lo lavan un poquito, si no lo dejamos así. Ahora el siguiente paso es cortar el repollo a la mitad, luego nuevamente a la mitad y de esta manera podemos retirar fácilmente este tallito y nos debe quedar así. Y eso lo vamos a hacer con todo el repollo. Se me va a olvidar decirles que si de pronto las hojas que retiraron al inicio están como muy feitas o muy blanditas, recuerden dejar unas hojitas aparte porque con estas hojas vamos a presionar el repollo. Y ahora lo que hacemos es cortar cada cuartico de repollo y el grueso pues es dependiendo de cómo le guste. La verdad yo tampoco intento cortarlo muy delgado porque me da presa esa cantidad de repollo y al final después lo vas a masajear entonces va a terminar más chiquito. Lo voy a poner aquí en esta olla, es lo más grande que tengo para agregarlo. No se preocupen en este caso que tenga contacto con algo metálico mientras tú lo estás haciendo no tiene problema. El problema es cuando tú lo pones a fermentar no debe ser en estos recipientes, debe ser en vidrio o plástico, preferiblemente vidrio. He visto que hay gente que hace esto ya en la procesadora directamente con la lámina que puede como laminar pepinos y cosas así, pero pues la verdad a mí me da presa ensuciar otra cosa. Igual esto es un procesito mientras uno lo corta, pero créanme esta es la parte más difícil de la receta, cortar el repollo. Eso es todo. Pues o sea, vamos a cortar todo esto. El caso es que lo hagan a su ritmo y en el tamaño que quieran, como les digo, igual esto más tardecito se va a desbaratar más porque lo vamos a masajear y bastante. Listo. Esto lo vamos a dividir en dos recipientes porque va a ser imposible masajearlo así, pero antes voy a pesar este repollo porque la fórmula que les voy a enseñar en un momentico es teniendo en cuenta el repollo una vez está cortado y listo así. Ya está dividido en dos, ya lo pesé, me dio un total de dos mil ciento ochenta y siete gramos. Necesitan tener una gramera para hacer esto. Ahora sí, vamos a la formulita. Entonces ya lo pesé así cortadito, me da dos mil ciento ochenta y siete gramos. El peso no lo debemos tomar con el repollo entero, con las hojas externas y el corazón. Únicamente debemos tomar el peso una vez el repollo ya está cortado. Dos mil ciento ochenta y siete por cero coma cero dos, es decir, vamos a sacar el dos por ciento del peso del repollo en sal. Si no me vamos a pesar esta cantidad de sal que nos dice aquí, como les digo, ustedes pueden hacerlo con un repollo, con dos repollos, con tres repollos, lo único es que deben aplicar esta fórmula súper sencilla, así no les va a quedar muy salado o no va a quedar muy bajito de sal. Aquí está la cantidad de sal que ya pesé, pesé cuarenta y tres punto siete o cuarenta y cuatro gramos y lo que voy a hacer es dividirla entre estos dos recipientes. Ahora viene el momento, no sé ni cómo llamarle, pero hagan de cuenta que es un cardio. Cardio en la cocina. Para esto de verdad no hay una técnica, o sea, es como amasajear, es como amasarlo, amasarlo, amasarlo. Yo a veces ya cuando estoy muy cansada lo golpeo así con las dos manos. Cuando me canso esta uso esta, o sea, lo que necesitamos es que el repollo suelte el jugo. Como ustedes quieran hacerlo. Pueden ser libres aquí, sean creativos, pero que ese repollo suelte jugo. Todavía no ha soltado. Como ya se bajó un poquito, creo que ya puedo unir el repollo. Por eso les decía que no me importaba como que la sal fuera exacta, porque finalmente pues se iba a unir todo en un solo recipiente. Listo. No sé si pueden ver, pero aquí ya está saliendo juguito. Si lo presiono con mis manos así, escurre juguito. ¿Si ven? Entonces lo que voy a hacer aquí es dejarlo reposar una hora. Ustedes pueden simplemente seguir masajeando y masajeando para que salga más líquido, pero me di cuenta que de esta manera también sale líquido. Sin tener que desgastarse tanto. Entonces lo voy a dejar reposando una hora antes de empacar. Voy a taparlo, solo para que no se le va a parar nada ayer, pero eso es todo. Una hora ahí quietico. Ya pasó una hora. Como pueden ver, ya está más blandito, ya hay suficiente agua, suficiente líquido que ha soltado el mismo repollo. Ahora es momento de empacar. Yo lo único que hice en este recipiente fue que le agregué antes, lo lavé primero con agüita y jabón y luego le puse agua hirviendo y ya. Y eso es todo. Entonces vamos a poner todo esto acá. Ahora voy a agregar los juguitos que quedaron y vamos a presionar con nuestra mano hacia abajo. Nos tenemos que asegurar que el repollo quede debajo del líquido. Y recuerden que este líquido es el líquido que salió por medio de darle muchos golpes, pero esto fue todo lo que soltó. De todas maneras, si a ustedes les hace falta un poquito de líquido, pueden agregarle un poquito de agua que no tenga cloro. Ahora, para asegurarnos que no quede ningún pedacito de repollo cortado, vamos a colocar las hojas de repollo. Me aseguré de bajar como todos los pedacitos de repollo que estaban por aquí en el borde y ahora sí es momento de poner las hojas que reservamos desde un principio. Y recuerden que si ustedes no tienen estas hojas, también pueden poner un pedazo de plástico, papel film. Lo ideal es que fueran las hojas, pero pues les doy esa otra opción también. Claro que si tienen repollo, pues no les cuesta nada sacar un poquito de hojas para que nos ayude a que no se salga nada de repollo. No quiero que se me escape nada. Igual, si se les escapa algo y se ve que tiene moho, pues se lo sacan y ya, un moho blanco. Vamos a poner un peso para ayudarnos a que no se vaya a salir nada. De todas maneras, esto hay que estarlo revisando. Un momento yo aplano bien esto, aplasto bien. Si el repollo de arriba, si estas hojas de repollo no tienen contacto con el agua, pues no pasa nada. Finalmente eso lo vamos a quitar. Esto simplemente es para que el repollo de abajo, que es el que nos interesa, no se salga. Entonces ahí ya le hice bastante presión. Igual ya le pongo mi pesito por si acaso. Ya quedó completamente sumergido todo el repollo cortado. Ya tenemos nuestro peso. Ahora voy a taparlo. Como no tengo tapa de plástico, entonces voy a usar un trapito para aislar este metal del ácido que se va a producir por la fermentación. Y aquí ya nos vemos en tres semanas. Cada día yo lo voy a estar destapando porque recuerden que esto suelta un gas. Entonces hay que destaparlo para que se libere y luego lo tapamos. Si no, esto se puede estallar y no vamos a tener chucro. Vamos a tener otra cosa que no queremos. Entonces hay que estarlo destapando cada tanto. Nos vemos de dos a tres semanas. Y así es como se ve de lado. Y así es como se ve de lado. Ya nuestro chucrut lleva 15 días desde el día que lo metimos aquí en el recipiente. Y así es como se ve de lado. Y vamos a ver cómo está. Lo voy a probar. Lo que sí voy a hacer es retirar estas hojitas que fueron las que nos ayudaron a mantener todo el repollo que estaba rayado debajo y que no tuviera contacto con el aire. Entonces voy a retirarlas. Puse como cinco. Y ahora sí, solamente tenemos el repollo rayado. Recuerden tener las manos bien limpias. Y así queda nuestro repollo. Ahora lo que voy a hacer es empacarlo en recipientes de vidrio. Yo trato por lo menos de escurrir un poquito el repollo y después entre los recipientes que me queda todo el repollo repartiré el líquido. Y si me hace falta un poquito de líquido, simplemente hago una salmuera, mezclo agua con un poquito de sal y agrego eso. Entonces voy a rellenar todos los taros. Así ya me quedaron. Lo que hice fue como les dije, escurrir el repollo y meterlo en cada recipiente. Y ahora lo que hago es, aquí quedo un poquito de líquido, un poquito nada más. Lo voy a agregar en los tres. Y luego con la mano presiono hacia abajo porque también es importante que aún así lo guardemos en la nevera, quede debajo del líquido. Entonces voy a mirar a ver si de pronto a alguno le hace falta. Pues este como ven aquí, queda bien debajo. Entonces este está ok. Este también está ok. Este también está ok. La verdad, ninguno necesitó. Ninguno necesitó agua adicional. Como ustedes pueden ver, está debajo del líquido. Aquí se puede salir un poquito, pero realmente es muy poquito y eso va a estar en la nevera. Y bueno, en una porción gastamos esto, entonces no hay la necesidad de ponerle más agua. Ahora lo que resta es taparlos y guardarlos en la nevera. Recuerden que si la tapa es metálica, como en este caso, o tiene pues algo de metal, deben ponerle un trapito. Y ahí sí, taparlo. Voy a hacer lo mismo con estos tres. Los voy a guardar en la nevera. Pero antes lo vamos a probar. Les quiero describir más o menos cómo es el olor, cómo es el color, para que ustedes no se vayan a asustar. El color final no es el mismo color clarito del repollo cuando lo hacemos inicialmente. El olor es como destapar algo en vinagre. No sé si ustedes han consumido alcaparras alguna vez, pero el olor que encuentran ahí cuando destapan algo que está como encurtido, es el olor que van a encontrar aquí, como un olor a vinagrado. No se vayan a asustar, es completamente normal. Ahora sí, vamos a probar. A mí me gusta mucho, puedo describir el sabor como ácido. O sea, es como ponerse algo ácido en la boca y muy crocante. A mí me encanta, pienso que va muy bien con diferentes combinaciones, por ejemplo, con chorizo, como con unos choricitos, una mostacita como dulcecita, corta, espectacular. Y otra manera que me gusta mucho comerlo es en ensaladas, pero también se puede poner en un sándwich con pan bajo en carbohidratos. Entonces yo creo que hay demasiadas opciones. Ahora, las recomendaciones y pongan mucho cuidado. Mientras ustedes lo están haciendo, igual se los recomendé en el procedimiento, pero quiero como acentuar este punto. Mientras lo están haciendo, recuerden destapar y tapar, porque mientras se hace el proceso de fermentación, eso hace que se produzca dióxido de carbono y se les puede quebrar el vidrio. Otro punto, no lo van a dejar por allá en un cajón escondido. No, si ustedes tienen alguna mesita en su cocina que de pronto no estén usando mucho, pero que tengan a la vista, pónganlos ahí para que ustedes estén observando. Si ven de pronto algún color extraño, retiran ese pedazo o por ejemplo un color verde o algo así, yo creo que ya no nos sirve, pero si es como un modo blanco chiquitico, lo pueden retirar. Sin embargo, si ustedes constantemente están revisando y con las manos bien limpias, bien limpias, o sea, con agüita que se laven bien y jabón, van a estar siempre bajando el repollo para que quede debajo del líquido. Esto lo van a hacer durante todo el proceso de fermentación, que en este caso fueron 15 días. No todos los días, pero si ustedes de pronto pasan por ahí, por ese rincón de la cocina y ven como que el repollo está sobresaliendo, se lavan las manos y lo hunden. No tengan miedo de meterle las manos, que igual esas bacterias son las que se van a reproducir y nos van a fermentar el repollo, entonces no se preocupen. La idea aquí es que vamos a tener bacterias buenas porque este alimento va a estar debajo del líquido, no va a tener contacto con el oxígeno y eso es lo que va a hacer que las bacterias buenas, junto con la sal, sean las que se reproduzcan y no las malas. Y por último, no se les olvide rotular, es decir, marcar la fecha del día que ustedes empezaron a hacer el chucrut o cualquier tipo de fermento, para que así ustedes, si se les olvida, simplemente hacen el conteo de los días y ahí determina de pronto si les gusta el sabor o si de pronto les falta más días, si acabar con ese proceso de fermentación y empacarlas y meterla en la nevera, que se sigue fermentando, pero poquito, o continuar fermentando. Les recomiendo también que estén probando, por ejemplo, prueben en 15 días probarlo, pruebenlo en 7 días y miren a ver si les gusta el sabor de pronto con 7 días y no con 15 días. Dependiendo del clima, de su lugar, de donde estén, si es muy caliente o es muy frío, pues se va a tardar más tiempo. Entonces, por favor, no le tenga miedo a la fermentación. Este es un método de conservación que usaban muchísimo durante años, porque de hecho la nevera tiene como 200 años, es algo muy nuevo. Antes lo que se hacía era conservar las verduras y las frutas por medio de estos métodos de fermentación. Entonces, no le tengamos miedo a eso. No es algo del otro mundo, no es una cosa extraña, es algo que se ha hecho durante miles de años. Entonces, qué bueno poder retomar esto, porque nos aporta bacterias buenas a nuestro sistema digestivo. Espero les haya gustado mucho este video. Espero que les haya gustado también la fórmula que les enseñé, porque de esta manera no les va a quedar salada el repollo, no van a haber días en donde les va a quedar simple, otro salado y así. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta esa fórmula, porque de esa manera es muy sencillo hacer este chucrut. Y me ha durado tres meses en la nevera. Más de tres meses realmente no me dura, porque me lo como. Entonces, hasta ese tiempo pueden estar tranquilos. Pónganlo en la nevera. Igual estánlo revisando, pero si ustedes no le ven que huele raro, si no les ven un hongo o algo así, es porque está bien. Recuerden esta recomendación que se las hice también cuando lo estábamos haciendo, y es que el chucrut o los fermentos no tengan contacto directo con algo metálico. Entonces, en mi caso, que todas las tapas no son de plástico, entonces yo le pongo este trapito. Importante. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Recuerden que las cantidades y el paso a paso, todo eso está en mi página web www.marcecome sinculpa.com. Ahí tienen muchísimas recetas más. Si quieren ir directamente a esta receta, abren la caja de descripción donde dice receta y hacen clic en ese link que los lleva directamente a la receta. Y ya, eso fue todo. Un besito. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.